¿Qué es el plan de recuperación económica para Venezuela? Que los cumplimos hoy precisamente, podemos en este breve tiempo, ya sin lugar a equívocos, sin ningún tipo de dudas, calificar de fracasado, de fraude, de farsa, lo que Nicolás Maduro anunció hace dos viernes y que en modo alguno representa o significa un plan de recuperación económica para Venezuela. Todo lo contrario, en tan breve tiempo ya el pueblo venezolano ha podido sentir en carne propia los devastadores efectos que estas medidas han generado para Venezuela. Y eso lo podemos definir en lo siguiente, una descomunal inflación en primer lugar, devaluación, una descomunal devaluación y una voraz inflación que se ha disparado a términos incalculables que no se detienen en este momento. Un aumento que ya en 15 días se ha convertido o fue convertido en una suerte de espejismo porque sencillamente ha sido licuado por el alto costo de vida, por esa voraz inflación que se ha desatado en el país. Al punto que la propia bolsa o caja CLAP sufrió un incremento declarado y admitido por ellos mismos de 60.000%. La bolsa CLAP pasó a 150 soberanos, es decir, 15 millones de bolívares de los de antes en comparación con lo que tenía como precio. De la misma manera podemos señalar como efecto de esos devastadores, de esas devastadoras consecuencias la desaparición de artículos de primera necesidad a consecuencia del control de precios que ha sido una fórmula repetida que en ocasiones anteriores ha generado el mismo efecto que hoy precisamente se siente en toda Venezuela, la desaparición de productos y por supuesto el rebachaqueo de nuevo con nuevo ímpetu podríamos nosotros señalar. Y hay nuevos elementos que tienen que ver como consecuencia directa de este fraude, de esta farsa que vendió Maduro como plan de recuperación económica efectos también devastadores en el terreno laboral, al cual me voy a referir. La votación que se ha venido dando desde el momento en que entran en vigencia esas medidas anunciadas hace 15 días al día de hoy cuando es el último de los días para que entre en vigencia el nuevo, ese aumento salarial ficticio que ha generado Maduro bueno, ya devorado por la inflación, hoy comienza a concretarse todavía más una votación de trabajadores en Venezuela la mortandad de puestos de trabajo que se está dando el día de hoy y que se ha venido dando en días anteriores bueno, es sencillamente incalculable y así lo queremos denunciar para Venezuela y para el mundo. Una pelea del cual yo fui protagonista como activista sindical, lograda por los trabajadores siderúrgicos y estando al frente del sindicato SUTIS que me correspondió dar esa batalla hace muchos años que era el tema de la definición del salario, que la conquistamos primero para los siderúrgicos y que después fue hecho ley y aplicado para todos los trabajadores de Venezuela la definición del salario. Eso ha quedado vuelto añicos el día de hoy con estas medidas que anunció Nicolás Maduro porque, bueno, en primer lugar queda sin efecto y todavía no se aclara cuál parte de ese aumento salarial que se dio como salario mínimo en Venezuela y que iguala incluso otros oficios en otros centros de trabajo llámese empresas del Estado, administración pública y todo esto que parte de ese aumento representa el sexta ticket de alimentación o bono de alimentación que es también otra conquista nuestra como activismo sindical una conquista lograda por los trabajadores de la Cante B cuyo sindicato dirigía el compañero Alfredo Ramos y que luego Alfredo y yo llevamos al Congreso de la República para convertirlo entonces en un bono de alimentación mediante la ley de alimentación que eso es lo que se conoce como el sexta ticket ¿dónde está el sexta ticket? por eso hablo de la definición del salario ¿dónde quedan los componentes del salario que están acuñados en cada uno de los contratos colectivos de nuestros trabajadores? tiempos de viaje, media hora o horas de comida beneficios que son calculados en términos monetarios ¿dónde quedaron? ¿dónde están? y esto lo traigo a colación porque es una denuncia muy grave que queremos hacer dado que en Guayana ya los esquiroles del PSV que están metidos en la fábrica comenzaron a hablar de que hay que organizar una nueva fórmula de ingresos porque hasta los tabuladores están planteando deben desaparecer ustedes saben cuánto costó a los trabajadores venezolanos y cuántas discusiones y huelgas y paros para establecer los tabuladores salariales que mantuvieran diferencia entre un oficio y otro y que tuvieran un incentivo cada vez que te promovieran dentro de un cargo o dentro de un oficio eso representó horas, jornadas de lucha representó sacrificios, esfuerzos, despedidos representó confrontación con el patrono para que hoy día nos estén diciendo que los contratos colectivos prácticamente son abolidos por esta vía que esta gente implementa con estas medidas locas de tal forma, compañeros que esa es una denuncia que responsablemente queremos hacer y emplazamos al Ministerio del Trabajo y a Nicolás Maduro que aclare cómo es la cosa cómo quedan los trabajadores allí eso no pueden hacerse los locos en relación a esto y le propongo a Nicolás Maduro para que vea la opinión que tiene el pueblo trabajador y el pueblo de a pie, el pueblo llano el pueblo que sufre su dolor el pueblo que está sacrificado en el país que se disfrace disfrázate Nicolás Maduro sal a la calle disfrazado y oye la opinión que tiene la gente de tu plan de recuperación económica de mentira esta farsa este fraude esta estafa que le vendiste a la nación sal para que veas el malestar creciente el repudio el reproche que hace la población venezolana en relación a tu supuesto plan de recuperación económica que ha terminado siendo siendo sencillamente un espejismo para todo el pueblo venezolano y por una razón porque la economía no se mueve por decreto porque tú ignoras que la economía es una ciencia social y que tiene unos códigos y unos principios universales aceptados por el mundo entero y que no es porque a ti te da la gana como bien lo dices y que no es por decreto o y que no es por el duélale a quien le duela que tú vas a imponer en Venezuela una baja de inflación una rebaja de inflación porque sencillamente a ti se te ocurre decirlo en una cadena o en un discurso esa es la realidad la triste realidad de lo que hoy podemos nosotros señalar a 15 días de haberse hecho los anuncios como balance un balance nefasto un balance bueno de deterioro un balance de profundización de la crisis social que vive y económica que vive la nación en este momento ese es el balance que desde aquí desde la causa R hacemos en relación a tus medidas Venezuela es hoy y con esto concluyo Venezuela es hoy por ese malestar que hay en el país por ese desencuentro con estas medidas es hoy lo más parecido a un volcán en erupción porque yo no tengo dudas que en Venezuela este pueblo no se va a cruzar de brazos y así como respondió el día martes 21 a la entrada en vigencia de las medidas con un paro nacional bueno de la misma manera va a seguir peleando luchando y es precisamente lo que trabajamos organizadamente de acuerdo a como ya lo hemos anunciado muchas veces en una suerte de unión de acción de unidad en la lucha con otros factores que se han han venido acordándose en este planteamiento y que compartimos y con la claridad de que la gran unión que buscamos es una unión de los ciudadanos porque esto dejó de ser un problema político diría yo lo que enfrentamos es un exterminio y lo que convocamos es entonces a la unión de todos los ciudadanos los ciudadanos que quieren vivir en libertad los ciudadanos que quieren democracia los ciudadanos que sueñan con un convivir con bienestar y con calidad de vida y vivir mejor a eso estamos dirigiendo todo este esfuerzo en menos de 24 horas ha habido dos apagones y siete estaban en estado afectados y han hecho una gran explosión de la seguridad de una de las subunitaciones que nos puede decir al respecto bueno ya el régimen no puede poner como causantes responsables o lo que origina la crisis eléctrica en Venezuela la falta de agua en los embalses porque ustedes han visto como está el lago de Macagua la represa Macagua el Guri como está todo el complejo hidroeléctrico en el país agua sobra suficiente para generar energía eléctrica y a esto a esta situación de crisis hoy y de apagones que ayer se dio uno en Caracas pero no se reportó el que se dio prácticamente toda la noche en Guatiri Guarenas ese no se reportó y vimos lo desastroso de el estado Zulia y ustedes saben por qué ocurre esto porque sencillamente uno no tenemos el bateaje suficiente los megavatios para atender la demanda nacional dos porque no hay mantenimiento en Venezuela de las líneas de transmisión y mucho menos internamente en las ciudades para la distribución de energía eléctrica y podemos entonces concluir que hay solo un responsable la corrupción y la incompetencia de Nicolás Maduro y su pandilla que no se han dedicado jamás a enfrentar el tema de la falta de energía eléctrica de verdad y mientras tanto en la estafa que él ha presentado como parte del plan de recuperación económica y que están unos ministros anunciando que han hecho ronda de negocio y que todo el mundo y que hay una fila de empresarios que vienen a invertir a Venezuela eso es mentira porque hay una condición fundamental para poder empujar la productividad y la y la y reactivar la la industria en nuestro país que es la energía eléctrica y con eso no contamos no contamos de tal manera que todo plan todo programa toda inversión choca con esta realidad que nos aplasta a todos en el país que es el tema de la falta de energía eléctrica por responsabilidad oiganlo bien única exclusiva absoluta de Nicolás Maduro y de los que tiene el incompetente Mota Domínguez que tiene allí al frente de ese del ministerio de energía eléctrica que si aquí hubiera un gobierno serio ese señor por lo menos preso estuviera por el bustero que no sea o eléctrica y que no